Hoy voy a darte una super rutina para que puedas enseñarle a sentarse a tu perro en solo dos minutos obedeciendo única y exclusivamente al comando verbal sin depender de ninguna otra ayuda. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Visita mis redes sociales para saber con qué perros estoy trabajando y qué tipo de terapia se implemento con ellos. Visita el apartado de ebooks de mi página web. Con los ebooks podrás ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Abajo en la descripción te dejo acceso a las redes sociales y a los ebooks. Vamos con el vídeo. Primero vamos a trabajar con Lola. Le voy a cambiar el comando. Ya obedece al comando sentado. Sienta y le voy a poner el sit. Pero después vamos a trabajar con un perro que no sabe hacer absolutamente nada, que no tiene nada de adiestramiento. Es un perro que su línea base está a cero. Así que podrás ver la efectividad de esta rutina. Mi perra Lola obedece el comando sienta cuando quiere. Sienta. Como puedes ver ella, obedece cuando quiere al comando de sienta sentándose de lado. Entonces se lo vamos a cambiar. Le vamos a hacer una nueva configuración. Vamos a configurar el comando de sit para que se siente recto. Entonces vamos a empezar con la rutina. Lo primero que tienes que hacer es trabajar con premios en la mano. Lola. Primero no va a haber orden verbal. Simplemente con el premio en la mano lo que vas a hacer es sentar al perro, le vas a marcar el acierto y le vas a entregar el premio. Y vas a hacer este patrón mecánico. Marcas acierto y le das el premio. Marcas acierto, le das el premio. Le das premio. Una vez lo has trabajado por un rato, lo que vas a hacer es que ya no lo vas a guiar al perro con los premios en la mano. Simplemente le vas a sentar y con la otra mano le vas a marcar. Bien, le vas a dar premio. Lo sientas. Bien, le vas a dar premio. Lo sientas. Bien. Bien, entrega. Lo sientas. Repetimos. Cuando se equivoca lo repetimos. Lo sientas. No, 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 no. Ahora me está volviendo al patrón de siempre del culo de lado. Lo sientas. Bien. Premio. Lo sientas. Bien. Premio. Lo sientas. Premio. Sientas. Si en algún momento cuesta, te vuelves a poner premio. Bien. Y una vez has hecho un montón de repetidores así, añades la orden verbal. Sit. 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 Venga, pues ahora vamos a poner a prueba el sistema. Vamos a ir a ver a Pipa, que es una Golden Retriever de dos años de edad, que no sabe hacer nada. No tiene ni idea de lo que es un sit, ni un sentado, ni nada. Vamos a ver qué tal. If. Dis터�ées. Son. Aus. unu. Baja. WANны. At. Sh 1933. Gracias por ver el video